Hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha para recordar la importancia de proteger este recurso natural que es reconocido como un derecho fundamental. En el marco de esta fecha, queremos destacar los esfuerzos ciudadanos que buscan la declaración de los cuerpos de agua de Bogotá como sujetos de derechos. Bogotá cuenta con 200 cuerpos de agua distribuidos entre ríos, quebradas y canales. Además, cuenta con una de las cuencas más importantes de la sabana y del país, el río Bogotá. Podemos decir que es el nudo que conecta la Amazonía, la Orinoquía, el centro del país y la cuenca del río Magdalena y de ahí hacia el norte del país. Esa importancia, esa concepción se ha perdido y por eso hoy el río Bogotá es una de las 10 cuencas más contaminadas del país. Hace casi 20 años, la CAR y otras autoridades ambientales alertaron un posible estrés hídrico del río Bogotá. Esto debido a la falta de disponibilidad del recurso para las y los habitantes de la capital y la sabana, por lo que se hace crucial el reconocimiento de los cuerpos de agua como sujetos de derechos. Lo principal es reconocer que son vida y que como vida pues tienen derecho a existir y como tienen derecho a existir, pues hay que crear los instrumentos, hay que crear todo el sistema educativo y cultural para cohabitar y convivir con esas formas de vida no humana. Una familia en Bogotá usa a diario un promedio de 10.76 metros cúbicos de agua. Además, cerca del 75% del consumo diario de este recurso se da en los estratos 1, 2 y 3.